La Policía Antinarcóticos de Colombia capturó a cuatro personas solicitadas en extradición por las autoridades de Estados Unidos para que respondan por delitos relacionados con el narcotráfico. Las capturas se hicieron después de dos años de investigaciones por parte de agentes antinarcóticos de la Fiscalía de Colombia y la Agencia para el Control de las Drogas de Estados Unidos. Entre los capturados figuran Diego Fernando Anzola, Julián Andrés González, Carlos Eduardo González y Víctor Hugo Cuellar. Estas cuatro personas fueron solicitadas con fines de extradición por una corte del Distrito Central de California en los Estados Unidos por los delitos de tráfico de narcóticos y lavado de dinero. Los capturados se dedicaban al envío de estupefacientes buscando traspasar las fronteras con Ecuador y con Venezuela, donde de acuerdo a las investigaciones, acopiaban las sustancias con las cuales contaminaban cargas lícitas en contenedores que tenían como destino países centroamericanos, así como la utilización de lanchas Go Fast y aeronaves a través de pistas clandestinas, entre otros. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.